Bien, ¿y usted dónde es? De la zona centro. De la zona centro. ¿Qué estaba haciendo en este momento? El baño y se volvió todo a las puertas. Como si lo llevaban las puertas. ¿Fue el sismo más fuerte que sintió usted? Yo lo sentí más fuerte que desde febrero. ¿En el periodo del 2010? Claro. ¿Y salió de la calle? No, por favor. No, bien, 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 agarró el baño menor. ¿Era la única en su casa usted? No, estaba conmigo. Bien. Es que era un susto bárbaro. Le diría que estaba hablando, estoy diciendo, no, me quedé así. Yo lo tengo una vez que siento el temblor en mi vida. No soy de sentir temblores. Pero los otros eran como una experiencia nueva. Esto ya es miedo. Claro. Ya me dio miedo. Bien. ¿Y después a qué hora salió de la calle? Salió de mí. ¿Y cómo estaba el ambiente? Todo el mundo afuera. Todo el mundo afuera. Todo el mundo afuera. La gente que llegaba a visitar el trabajo, bueno, todo el mundo afuera. Fuerte, bien. ¿Dónde estaba usted acá? No, estaba... Retarrito. Retarrito, ¿no? Sí. ¿Está viendo algo? ¿Pasó algo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es más fuerte que han sentido ustedes? No, no. ¿Ustedes tienen el 80 y... ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Soy cajera. Ajá. De cajera. De tesorería del centro cívico. Ajá. Y bueno, estábamos ahí, yo ingresé mi caja, estaba cobrando y bueno, empezó el movimiento y hemos hecho todo. Bien. ¿Rápida fue la evacuación? Sí, rápida. ¿Si tienen algún ya sistema previsto? Gracias a Dios, la semana pasada, venido en este sector, se hizo. Qué mal. La visión. Bien. ¿Cómo se sintió el sismo? ¿Si lo puede describir? ¿Si se movían los vidrios, las mensas? Yo lo único que he hecho es salir, mira. Ajá. Sí, hemos salido, hemos recogido lo poco que podíamos y salió a poco. Claro. ¿Cuántos compañeros han salido más o menos? La mayoría. La mayoría. La mayoría todos.